¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Todo en orden. ¿Cómo está tu situación a nivel legal? Como siempre, no hay ninguna novedad. ¿Por qué? ¿Respecto de qué? Porque todavía en febrero salió una condena, como cuatro años de prisión, la inovilización para ejercer la medicina. Bueno, pero eso está en... Está en revisión, eso fue a Cámara de Casación, no hay una apelación de por medio, así que... Habrá que esperar, qué sé yo, eso llevará mucho tiempo. Hace poco Gabriela Trenci, por ejemplo, siguió con la denuncia, dice que habló con un montón de gente, con organismos, porque se indignó un poco a ver un video tuyo en Instagram de que seguías trabajando. ¿Qué tendrías para decirle a ella y a todas las mujeres que te denuncian? Bueno, no, mirá, yo no tengo ningún impedimento para trabajar, no tengo ningún impedimento para trabajar. La condena está, vamos a decir, sin efecto, está pelada. La condena fue por un efecto lateral de un producto que estaba totalmente aprobado. No hubo ningún tipo de condena respecto a las enfermedades que todas las pacientes decían que el producto o la cirugía le produjo enfermedades. Esto fue desmentido, vamos a decir, por lo menos no fue comprobado durante el juicio. La condena en general, a mí me parece, que realmente es totalmente apelable, porque un efecto colateral de un producto no tiene nada que ver con el actuar médico, con la mala praxis. Cualquier producto que o inyectes puede producir un granuloma, y un granuloma es un efecto colateral de un producto, no de una praxis médica. Entonces, que una condena sea por un efecto colateral me parece como muy agarrado de los pelos, muy agarrado de los pelos. No lo consideramos una lesión, con lo cual creo que la apelación es totalmente, vamos a decir, creo que va a ser a favor. Por favor.